Original Partizan Original Partizan ¿Me conociste? ¿Sabías que yo venía con ese incendio? ¿Que a estas alturas dico que no cambio? Magic Soul baby Yeah Corto y cambio yo andamos sudando Esta es una selva una peli de Rambo Sentenciando, lo malo estoy sacando Si estás negativo ya te puedes ir virando Que yo te quiero, sabes que estoy loco pero bueno Como a mi flow podría hacerte daño No tiene freno, la gente vuelta loca está gritando La gente pide fiesta y la prendo Pido cerveza, baja con la mano en la cabeza Digan si la sigo o la paro Te he perdido, pero con un ojo te ando buscando Espera que te encuentre y te hablando Nacido orcido, yo soy la oveja negra del rebaño Aunque me miren y me vean blanco Un mal ácido, dejando que se muevan en el mambo Sacando lo que los está matando Muerte magique Esta hay ahí pa' vivirla Esta hay ahí pa' freírla Esta hay ahí pa' sentirla aquí ¿Dónde estás? Que te estoy esperando Y tengo paciencia pero se me está acabando ¿Dónde te metiste? Ya estamos bailando, bajando Que esto ya se está armando No cambiando No, 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 me lo he me podido Ya, yeah, 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 yeah Gracias.